Música Esta mañana un accidente en la vía entre San Pedro de los Milagros y Entre Ríos dejó dos personas heridas. Este hecho se presentó en el sector conocido como Zafra cuando un carro tanque al parecer con exceso de velocidad se chocó con otro camión, perdió el control y rodó unos 80 metros por un precipicio. Los heridos, uno de ellos de consideración, fueron trasladados al Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros.